Manténgase al día con las cápsulas informativas de Gobierno del Estado, ahora a través de YouTube. Suscríbase a nuestro canal, Chihuahua Zona Norte. Recuerde también darle me gusta a nuestra página oficial en Facebook, Gobierno de Chihuahua Zona Norte. Espere su semanario Cambio 16 con las noticias más relevantes de Gobierno del Estado en su formato tradicional. Lo puede encontrar de manera gratuita en cada dependencia de gobierno. En Chihuahua, amanece para todos. Gobierno del Estado.